no mija no puedo estoy trabajando no tengo dinero apenas tengo para la renta me para comprarte una tablet no tengo una tablet es muy caro mija tu mamá tampoco te puede comprar mija los dos no estamos trabajando ahorita no tenemos dinero mía estamos en una situación que no podemos ahorita tal vez más después pero ahorita no mi hija si tú no me compras el tablet yo le voy a decir a mi mamá que tú estabas hablando con una mujer aquí está tu tablet mija pero no me digas a tu mamá no le digas